2 6 1 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 Ahí está, ahí fue, ¿no le dije?